Estado de alarma que decreta Pedro Sánchez es un estado de alarma bastante sui generis. Vamos a ver, vaya por delante... Tú eres economista, ¿verdad? Sí, vaya por delante. Bueno, tú Mario sí que eres abogado, ¿verdad? Yo soy licenciado en Derecho, sí. Vale, es decir, bueno, tenemos presencia más que suficiente con conocimientos jurídicos como para comentar qué tipo de utilización está haciendo Pedro Sánchez del estado de alarma. Lo digo porque yo, el primer estado de alarma, me sonó muchísimo más a un estado de excepción. Esto del confinamiento generalizado no existe dentro de la ley orgánica de estados de excepción. Vienen confinamientos parciales donde la norma tiene que ser la libertad de movimiento y la excepción tienen que ser esas limitaciones. Nos coló un estado de excepción como si fuese el estado de alarma y no lo utilizó para nada. Es decir, nos metió dentro de las casas como si fuese lo del sarampión, nos dejó dentro y no nos aplicó ni cribados de test ni nada que se le pareciera. Por no utilizar, no utilizó el tiempo en el cual estábamos encerrados ni para hacer el acopio necesario de mascarillas, guantes, gel, lo mínimo necesario. Por cierto, vaya por delante que seguimos en espera de la compra de la reserva estratégica en la cual ha envidado el señor Pedro Sánchez nada más y nada menos que 2.600 millones de euros y todavía no tenemos la reserva estratégica en España. Bueno, vaya por delante eso. Ahora vuelve a tirar del mismo utensilio, ¿vale? Un utensilio jurídico, un instrumento jurídico, el estado de alarma. Pero fíjense lo distinto que es ahora, como si se lavase las manos. Decía Víctor hace un momento, dándole todo el poder a las comunidades autónomas, con lo cual no llegas a saber qué tipo de estado de alarma es el que acaba de aplicar. Las medidas son las que les voy a enumerar y las que van a ver ahora en pantalla. Bueno, toque de queda. A partir de las 23, de las 11 de la noche hasta las 6 horas. Se puede modular en una hora, es decir, lo implanta de 23 a 6 como para intentar afear el toque de queda que tenía preparada la Comunidad de Madrid, que era no de 11, sino de 12 a 6, pero lo cierto es que de tapadillo le confiere la posibilidad de quitar una de las horas, con lo cual en el fondo también se lo está permitiendo. Vaya toque de queda y vaya en posición más rara. Bueno, excepto, por supuesto, para cumplir obligaciones laborales, regreso al domicilio, cuidado de los mayores, atención hospitalaria, etcétera, etcétera. Se exceptúa Canarias por los datos que está teniendo. Punto número 2. Movimientos entre regiones. Cuidado porque esto sí puede afectar clarísimamente, bueno, el otro también, al ocio nocturno, hostelería, turismo, etcétera. Esto ya directamente impacta a todos los sectores empresariales. Movimiento entre regiones, ¿vale? Pero lo regula de la siguiente manera. Posibilidad de que los ciudadanos de una provincia no puedan salir de esa zona. Una posibilidad, es decir, tendrá que determinar de nuevo la comunidad autónoma. Toma ya que está de alarma más curioso. De nuevo con todas las excepciones, salvo para ir a trabajar, cuestiones sanitarias, obligaciones legales o familiares. Cuidado con este punto, las familiares, a ver cómo se controla esta historia. Bueno, que sí que van a permitir el cambio de provincia. Es decir, le va a meter una dosis de inseguridad jurídica brutal, en la cual cada comunidad autónoma acabará haciendo un poco más la manga ancha, la manga estrecha, etcétera, etcétera. La siguiente, reuniones de seis personas, máximo de seis personas. Vuelve otra vez a meter exactamente la misma cuña. Cada gobierno regional podrá aprobarlo para sus comunidades. Y dice, pero entonces, ¿qué estado de alarma ha adoptado usted? ¿El estado de alarma de me lavo las manos cada cinco minutos? Bueno. Y la última, limitaciones de horarios. Y atención, porque esto sí que es una bomba, esto sí que es un dardo directamente a los horarios comerciales, restaurantes y demás. Restricción de los horarios de los locales comerciales. Yo, de verdad, os lo pregunto, pero la única conclusión que saco es que acaba de hacer otro nuevo anuncio internacional y nacional de restricción económica. Y a partir de ahí me lavo las manos y que cada comunidad corra con la crítica por la subida o bajada de los casos. Gracias. Gracias. Gracias.